Que justamente es el Día Mundial del Agua. Para Bromatología es un alimento muy sensible el agua. Y para nuestras zonas es un recurso finito y muy preciado. Es decir, no tenemos abundancia de agua buena, de buena calidad. Por lo tanto, junto con la Cooperativa Eléctrica, el municipio ha generado esta visita. Es la geóloga que comandó el grupo de la universidad, que hizo el estudio y descubrieron el reservorio de agua sobre el cual se está planificando el proyecto de red para Winca. Así que tiene un estudio muy interesante, sobre todo la provincia. Así que, bueno, gustosamente vamos a escucharla. Raquel, y ustedes me imagino desde la municipalidad y con el agua que tienen en Winca Renancó estarán todos los días o por lo menos muy asiduamente preguntándose cuándo se puede encarar definitivamente la obra para Winca Renancó. Absolutamente, porque pensemos que el agua de las primeras napas está sumamente contaminada en nuestros pueblos por falta de cloacas. Es decir, por más que tengas cloacas, sanear las napas lleva muchísimos años. Así que, fundamentalmente, es prioritaria la obra de agua. Respecto a lo que decía Raquel sobre el tema del agua, siempre se trabaja con la cooperativa en conmemoración, ya sea del Día Mundial o del Día Nacional, siempre se hacen actividades en conjunto. Por ejemplo, tenemos actividades de capacitación para los operarios de planta. ahora se está trabajando sobre un proyecto de control y vigilancia en la calidad de agua potable, que eso va a ir a aprobación por ordenanza. Así que estamos, a nosotros la verdad que el tema del cuidado del agua es algo que nos moviliza mucho y estamos permanentemente tratando de hacer actividades para promover el cuidado de esta fuente y particularmente, como lo decía Raquel, de la forma en que nosotros vemos que para nosotros es un alimento. ¡Gracias!